Este es un 2012 Ford Fusion. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Fluchus. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Un espejo retrovisor electrocromático. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 60,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.